Acabo de ver la película Quisiera que alguien me esperara en algún lugar. En francés, Je voudrais quelqu'un m'attendais quelqu'un parte. Es de Arnaud Viard y me ha parecido una película que me ha sorprendido porque el guión, pues, es, bueno, que es una reunión familiar alrededor de una mamá de 70 años y tal, que cumple, ¿no? Pero, no, no, es una película muy intimista, muy conociendo los sentimientos de los hombres, de los hombres solitarios, de los hombres que se emocionan, que se enamoran, que toman decisiones equivocadas y se arrepienten, pero, ya digo, la interpretación fantástica, los actores masculinos y los femeninos, bueno, el casting ha sido genial. No es una película que sea la alegría de la huerta, ¿verdad? No, no, es un, ya digo, es una película intimista, pero no me ha decepcionado, ¿eh? Normalmente el cine francés no está, no cumple mis expectativas, pero esa película está bastante bien. Es problemas y sentimientos de la clase media alta de Francia, de la clase, podríamos decir, burguesa, ¿verdad? Pero es interesante, las emociones siempre hay que conocerlas, siempre hay que verlas en pantalla para despertar en nuestro interior situaciones dolorosas que no han cicatrizado o que sí y que las volvemos a reencontrar en estos personajes. Venga, hasta otra.